Sí, pues como tú dices, yo voy regresando de una lesión y lo tomo como una revancha, como una vuelta al río de la vez a jugar y bueno, veo como muy motivado, como lo digo ahorita por la miguelita de Ariana, es un gran equipo y también como dice Luca, hemos trabajado, varios trabajos aquí con este cuerpo técnico han sido muy buenos y estoy seguro que vamos a aprender cosas nuevas o mejorar muchas cosas que nos hacían falta y pues decirle a la gente también que se ilusionen que nosotros vamos a dar todo para conseguir cosas importantes. Buenas tardes a todos, bien lo dices, es difícil para mí como para todos, la posición delantero, pero igual es motivante, la verdad porque te da para dar tu 100, tu 100 para mejorar, para aprender de ellos incluso y nada, con mucho compromiso y mucha responsabilidad como siempre lo he estado haciendo. Y sobre tu otra pregunta, pues sinceramente no tengo mucho acá, saben que luego llegando, tengo en los casos 6, 7 días entrenando con golas, pero ya ya conozco el esquema que él viene manejando y ya he hablado con él también, creo que pretende conmigo y bueno, se va a trabajar luego del torneo. Bueno, primero luego de las buenas tardes a todos, nada, creo que más sobre la física es la dinámica con la que esfuerzo cada partido, dedicada a entrenamiento, creo que es una virtud que puedo destacar de mi forma de jugar. Después soy un jugador que creo que tiene la misma manera del paso, de buena salida, pero en mayor parte de la experiencia creo que hay la dinámica a la hora de, no solamente presionar, sino también jugar y poder romper rines para adelante. Así que nada, muy contento por estar en este lugar, la forma de trabajar de entrenador es muy buena y creo que me puede ayudar a seguir creciendo en toda mi categoría.